Hola, soy Patricio Péquer, el creador de El Vendedor de los Huevos de Oro. Hace años que me dedico a las ventas, a la negociación y al marketing. Viajo por muchos países de América Latina y de Europa, dando cursos, conferencias, para empresas de primer nivel y soy conferencista en los congresos de ventas más importantes del mundo. Ahora, ¿sabes cómo llegan a mí esos clientes? ¿Sabes cómo se conectan conmigo? A través de Internet, a través de mi página de Internet y a través de las campañas que yo hago de promoción y generación de contenidos, de email marketing. ¿Y sabes de quién he aprendido todo lo que yo sé del mundo de la promoción y de los negocios en Internet? Bueno, tal vez lo conozcas. Es Álvaro Mendoza. Álvaro Mendoza es considerado por algunos el padrino del Internet Marketing en español. Yo lo considero el mayor experto mundial, sin importar el idioma, en lo que es negocios por Internet. Si estás interesado en desarrollar negocios en Internet, si te interesa saber qué es el email marketing, si te interesa saber cómo hacer promoción en redes sociales y a través de video, sin dudas te recomiendo que ingreses ahora mismo en mercadeoglobal.com. Álvaro Mendoza tiene mucho para enseñarte. Él siempre está un paso adelante. Los demás lo siguen a él. Así que si querés fijar tendencia, si querés ser líder, si querés aparecer en los primeros resultados de los buscadores, pero sobre todo si querés tener una estrategia consistente para tus negocios en Internet, te recomiendo que ingreses ahora en mercadeoglobal.com de Álvaro Mendoza.